El Huya, nuestras impresiones. Es una consola bien pequeña, o sea, en realidad sorprendentemente pequeña. Tiene un procesador Tegra, que en realidad es un procesador casi que de celular. Sí. ¿Tiene un celular sin función de celular? No puedes llamar. Bueno, tiene una entrada, perdón, una salida HDMI, una entrada Ethernet para cable de red, para el power, un USB y... ¡Ah, tiene para el power! Y un mini USB o micro USB. Sí. Que me imagino este es para cargarlo o es para... a saber. Bueno. Y el interfaz es bien bonito. ¿Verdad? Cuando lo encendés por primera vez. Sentí que tardó un poquito en arrancar, no sé si... Se tardó un poquitín, un poquitín en cargar, pero... Pero francamente estos aparatos una vez ya los tenés encendidos, no es como que los estés reboteando cada rato, ¿verdad? Tiene mucho consumo de... O sea, no tiene memoria interna. Bueno, sí, tiene 8 GB de memoria interna. Pero no te canta. Pero es estado sólido. Sí, no es... ¿Cómo lo encendés? Con el botón, diría. Ah, ese botón, ok. ¿Esa cosa que es de Apache? No, es que no aparece. Eso que dice, press here. Lo podés encender... Botón. Julio vino tarde, no lo vi. Lo podés encender desde... Tuviste suerte. Lo podés encender desde... Lo podés encender desde el control. Nunca le he probado encender el control. Y para la Mara, para que se lo imaginen, es un cubo, es una caja de 10 centímetros de lado, de arista, básicamente. Es chiquito, pero me sorprende que digan que es un microprocedor de teléfono. Un Tegra 3. Básicamente lo que tiene es el CPU de teléfono, más, me imagino un... Un Android, sistema operativo Android tiene. Y una piedra ahí adentro. Y más adentro. No, y... Ah, el... Los procesadores necesarios para sacar la salida de video de HDMI. Sí. Eso es como lo extra. Sí, ahí adentro puedes abrir, se te hagan y poner un Raspberry Pi. Mini, ¿verdad? Bueno, o sea, los... Pero creo que vamos a repetir un poco las principales quejas de la Mara, que ahorita, ahorita por lo menos, no hay como muchos juegos. De los juegos que vimos, vimos un remake de Final Fantasy 3, pero ya no con gráfica 2D, sino que en 3D, que estaba bonito, porque era bien caricaturesco, entonces no se notaba así como que... Eh, nada, de ahí vimos un juego que, si está aburrido, estaba bien feo, de una babosa matando ratas gigantes, no sé qué, pero así como que la habían diseñado así... Y todo con cara de cartón. Y esas las alquilines en la tienda del... Uy, que el Uya tiene su tienda, el Uya Store. Que es aparte el Android Store. La idea de estos tipos es que, si tú vas a publicar un juego, tú tienes que dar algún demo o algo gratis, antes de que lo vendas. Esa es la idea. ¿Y la tienda cuántos juegos tiene ya disponibles? Tiene como 150 y tantos juegos ahorita. No, no es poquito para pasar bien. Pero son... No, pero tenés 4 juegos buenos, 150 pésimas. ¡Vamos a 154! Mira ahí, 154. Ahí está Marte Gracia en el chat diciendo que él también se compró el Uya, pero que todavía no le llega. Sí, ese fue otro... Todavía no puede cancelar, todavía no puede cancelar. Ese fue otro problema, si tú ayudaste a esta gente del Uya en el Kickstarter, se suponía que te tenían que haber mandado la consola antes de julio, antes de que saliera... Y me la han comprado, Julio, imagínate. Antes de que saliera Rite, y todavía hay gente que todavía está esperando a que le lleven su Uya. Y fíjate que es raro, si vos, por lo menos ahora en la tarde, que yo chequeé en Amazon, te dice disponible. Pero puede que tome un día más de procesamiento. O sea, como que sí, comprala y te la mandamos. Raro que no se la hayan mandado a los... Es que ahí sí, el problema de logística de la gente de Uya, que alocaron demasiadas unidades a Amazon, tal vez, y nos... Se dieron prioridad al Rite, y a los Kickstarter, y ese es el elemento que tienen. Tal vez hay un problema de flujo de efectivo, de que, bueno, necesitamos que la marca nos pague y no esto. Y más que, según lo que estabas contando ahorita en la preproducción. O sea, yo me imaginaba... O sea, que si vos los habías apoyado dándoles tu dinero así, así, haga, vea. Si yo quedaba en usted... Que por lo menos te lo iba a quedar quizás un poco más barato, vea. Bueno... Y si no, va, está bien. Miren, no se lo vamos a dar a paso porque necesitamos las bolas, pero se los vamos a mandar. ¿Antes? ¿Qué es? Dos meses antes, pues. ¡Va, vergo! En teoría tenía que haber llegado en mayo. En teoría tenía que haber llegado a todos los mundos en mayo. Sí, en la consola, no en... Sí, entonces, eso ya no es problema de logística. Porque de mayo... No es que se atrasó DHL. Lo que dicen los de UIA es, la tipa esta... No, si es que nosotros se los dimos a DHL, ellos no lo mandaron. Perdón, pero si ellos saben cómo funciona DHL, es problema de ellos que no planificaron bien la logística. Si no, la marca es la que quedó mal. Bueno, anyways... Espérate, ¿cuánto cuesta? 99 dólares. ¿Y los juegos? Depende del juego. No, contale, pero contale, contale, contale. ¿Qué rango de precios? Bueno, ahorita bajás el demo de Final Fantasy 3. Está bonito este chivo. No ves el precio de los juegos en la UIA Store. Entonces decís, ah, lo voy a comprar. ¡Pum! 15 dólares. Final Fantasy 3, bote. O sea, es bien emocionante eso de que, hi, irá a costar 3 dólares o 100. Pero espérate, espérate, espérate. ¿Hasta el momento que sí lo compro o cuando decís... Hasta el momento que sí lo voy a comprar, te dan el precio. Sí, todavía tienes la chance de arrepentir. O sea, eso es para mí, tenía que haberte lo puesto en el momento que lo bajabas con su precio. No sabía que sí. Claro. Sí, porque eso es... Ahora, te soy sincero. De los juegos que nosotros vimos de ahí. ¿Vimos como cinco juegos? Como cinco juegos. Habían unos que son obviamente juegos para tableta o para celular. De esos de los que el muñequito va corriendo. Y vos tenés que hacer ciertos gestos para que él brinque. O se agache. Esos endless running, ¿verdad? O sea, que vos decís... Este juego está desperdiciado en una consola. Este no es un juego de consola. En el control usas un botón. Ajá, básicamente. Tenés una consola palomísica. El control de la consola está bastante bonito. Por ahí se quejaban de la calidad. Es que no se siente. Se siente un poco flimsy. Sí, pero tiene un touchpad en el centro. Hace de caso que estás viendo el del Xbox. Esa parte diferente es touch, fíjate. Esa parte en medio de... Eso es touch. Entonces ahí puedes mover un mouse. Le están criticando y yo no lo vi en lo que probaste. De que los triggers tienen cierto delay. Sí, los triggers tienen delay. Yo lo probé aquí y no lo sentí. Pero es que depende del juego. Me imagino que depende del juego. Depende del juego. Porque el juego que estoy llamando el crono o algo. Fíjate que la pelea respondía bien. Todavía tenemos dos minutos. Tres minutos. La mayoría de las quejas que yo he leído. De la Mara que le ha dado un mal review. Siento que son cosas que con un upgrade. Las pueden corregir. Las pueden mejorar. Es que esa impresión me ha dejado ahorita. De que vaya, ahorita. Hay pocos juegos. Y los juegos que hay. La mayoría son Mara que en su garage. Me vino el uya y aquí está mi juego. De verdad es que no están muy pulidos. Están medio feos. Pero aparte de eso. Soy sincero, Tico. Yo no veo muy probable, muy factible. Que saque mejor. Que saque mejor porque el procesador simplemente no te da pa. No, pero es que estaba en ese nuevo tipo Gears of War que estamos ahí. Que está decente. Sí, no, eso no se veía mal. Pero te soy sincero. Está de Grand Theft Out. Yo creo que esta es una consola que tiene un mercado bien característico. Y creo que bien grande. Porque hay un montón de gente que le gustan los juegos retros. Yo en lo personal, nada. Entonces, ahí pueden ir. Por eso es que, ajá, yo sé que hay un montón de gente que le gusta cargar emuladores. Ah, eso. Y los emuladores están en la tienda de el uya. Eh, sí. Pero hay una cosa que ahorita que estás hablando de los juegos retros moladores me acordé. Que a mí sinceramente no me gustó desde el principio. Tú encendes el uya, abrís tu cuenta y te obliga a que metas una tarjeta de crédito. Ah, es cierto. Me había mencionado. De entrada. O sea, no puedes accesar al uya si no metes una tarjeta de crédito o si no tienes una tarjeta de pago. Fíjate que eso. Eso es. Eso y más. Más lo que vos decís, que el precio no te lo dan hasta el último momento. Bueno, imagínate. Yo lo siento como una jugarreta sucia. Sí, para que te equivoqueis. Y, hijo de puta, lo compré y no me di cuenta. Sí, fíjate porque por ejemplo. Esa impresión me da. Tú, Denis, le decís. Le das a tus niños la consola de 99 dólares en vez de pagar 400 y no sé cuánto por Nintendo. Y con la tarjeta. Ya vas a empezar a ver niños que compran 400 dólares. Y otra cosa. Otra cosa que yo también, por lo menos el Play 3, lo ocupo también como para ver películas. Probamos una 720, un episodio de televisión del Doctor Who 720 y raneó. Sí, señor. Se vio, pero chopi. Se vio. Se vio. No lo probamos en un side load. No lo probamos en una aplicación oficial del UIA, sino que cargamos no legal, pero no ilegalmente en el Xbox Media Center en el UIA. Y acuérdate que puede ser que sea un XBMC que no está optimizado para el chip Tegra 3. El XBMC, el iPad para Android. Un año. Ahorita, ponerle que es la primera versión que sale, va a haber problemas. Esperaría que mejorara un poco. Que después una selección de juegos un poco mejor. Tal vez no a nivel de los mejores de Xbox, sino que a un nivel así tranquilo. Pero también con todos estos problemas que han tenido, siento que por ser los primeros en abrir terreno en este mercado, eso puede que les afecte, porque son los primeros los que se dan en los dientes, así como todo este tipo de problemas. Y como mencionaba Rampa, ya vienen competidores que tienen una oferta que se ve un poquito mejor. El Project Mobile. Ajá, el caso que decías que es un Android, que ese es Android, Android. O sea que ahí te metes a la cuenta de Android, te bajas un juego para Android, y ya está todo ese juego. De nuevo, ahí es donde yo llego otra vez a la misma cosa. Es que los juegos para Android sí, pero están hechos para otra interfaz. O sea, una interfaz Touch. Y fíjate que... Y ahí yo tengo algo que no sé realmente cómo va a funcionar. Ojalá que les funcione bien. Pero yo siento que vaya, todos esos juegos Android se han hecho extremadamente popular para que el niño esté jugando en el teléfono. Para que el niño ande en la calle, vaya niño, en vez de que esté jodiendo, el papá le da el teléfono, le da uno a su tableta y ahí está el bicho jodiendo. Claro. No lo veo sentado en una consola a ese mercado. Ahí es donde el mollo ataca, porque el mollo dice, ok, yo tengo mi juego en mi teléfono Android y llego a mi casa, pues sigo jugando en la consola. Sí, pero... Y lo sigo jugando en la misma idea de lo que querían hacer el bicho. Imagínate vos como papá. O sea, ¿para qué le vas a comprar tú en una consola? Aunque el precio está muy bueno, 99 dólares. Si es más fácil decir, no, puto mono, ¿para qué vas a gastar más? Seguirlo jugando en el teléfono. ¿Verdad? Entonces, por eso es que te digo que no sé realmente cómo se le va a mover ese mercado. Ojalá que se le mueva bien. Es un mercado, no hay. Realmente deber que pasa. Mira, ojalá que le pase bien, de veras. Pero yo soy, yo, yo sí soy de la idea de que ya vamos a llegar a la, a la, ya ven, ya voy a llegar a la tele. No, mejor, mejor juego en un Play 4. Sí, sí. Eso es lo que te digo. Para que puchica pueda estar con un huya de... O sea, yo no me voy a, yo no me voy a llegar a mi casa y me voy a poner mi Play 3, mi Play 4 y me voy a poder jugar Hungerbirds. Sí, claro. A lo mejor me siento en el teléfono y juego a Hungerbirds. Bueno, se nos pasó el tiempo. Nos pasamos dos minutos. No. No, señoras y señores. Pues nosotros también tenemos en esta semana preparado para ustedes... ¿El qué? ¿El qué? La... 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 ¡Ah, sí se trabó! Ese programa... El programa nuevo... Ese gato no sabe tocar... Lo estás... Lo estás tocando... Lo estás tocando... Lo estás... Lo estás... Lo estás... Lo estás... Gracias.